Bienvenidos a Fútbol FC He escuchado decir que el más grande de la historia fue Pelé Otros han dicho que fue Maradona Otros tantos que es Messi Muchos más que es Cristiano Ronaldo Pero yo no creo que ninguno de estos cuatro personajes Sea el más grande de la historia Yo creo que el más grande de la historia es el mismo fútbol en sí Porque el fútbol no necesitó de estos cuatro personajes para existir Pero estos cuatro personajes sí necesitaron del fútbol para existir Parece que estamos en la época que se glorifica al jugador A un equipo, a un dirigente arriba del fútbol Y el fútbol está arriba de todos ellos El fútbol siempre ha existido Sin dirigentes, sin jugadores, sin equipos Porque el fútbol ha venido desde abajo Ha venido desde una simple chamusca Un simple partido de barrio El fútbol siempre ha existido Y yo creo que estamos confundiendo al más grande de la historia No es un equipo, no es un jugador, no es un dirigente Simplemente el fútbol en sí El más grande de la historia Porque el fútbol es pasión, callardía Es coraje, valor Y da muchas emociones el fútbol Por eso es el más grande de la historia No te confundas